El vice-rector de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Juan Toso Torres, junto a Edgardo Cáceres Muñoz, director del Consejo de la Cultura de la Región del Maule, firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En la oportunidad, el doctor Juan Toso Torres valoró el trabajo en conjunto con la institución cultural maulina. Firmar un convenio con una institución pública para nosotros es relevante, implica que nosotros estamos dispuestos a colaborar con el sector público y, por supuesto, con toda la comunidad de la Nación, especialmente de la región. La firma se llevó a cabo en el salón de vicerectoría que la Casa de Estudios posee en Talca y el acuerdo fue destacado por el director de Cultura del Maule. La verdad es que el convenio abarca áreas de estudio, de investigación patrimonial, de facilidades de parte de la institución del Consejo de la Cultura hacia la Universidad Autónoma de Chile en el sentido de que sus estudiantes puedan realizar prácticas en nuestros espacios laborales. El convenio suscrito permitirá a ambas instituciones realizar programas y proyectos de perfeccionamiento, investigación, publicaciones y difusión conjunta de cultura, artes, patrimonio, educación, emprendimiento, administración, finanzas y ciencias sociales. ¡Gracias!